Hola a todos amigos, hoy aquí con un nuevo video Todas las gallinas y los patos se me acercaron Vinieron atrás de mi, ya tienen hambre Y pues nada más, este video es para mostrarles como Aprovechar bien el espacio que tengan en su casa, digamos Porque como pueden ver, aquí hice unas jaulas Para aprovechar bien mi espacio, pues hice Como pueden ver, hice bardas de este bloque con lodo Hice tres bardas, una y otra, y ahí está otra Y luego ya solo la teché con una lámina Y pues, malla, y como pueden ver Ya, ahí está ya un gallo encerrado Es mi gallo cenizo Y arriba del techo, pues puse estos rascaderos Con gallos Y pues les puse entre la lámina y sus pies Alguna tabla o algo así Para que no pisaran directamente la lámina Con el sol iba a estar caliente, obviamente Así que le puse algo para que no esté caliente el piso Además de aquí un techo para que les desombra Pero pues como pueden ver aquí hice estas jaulas Las hice así para aprovechar bien mi espacio Ya que, como recordarán antes, estas jaulas estaban los rascaderos Estas jaulas cuadradas estaban aquí abajo Y usábamos láminas o algo así para que no se vieran los gallos Y pues yo hice estas bardas con bloques de tierra Hice una estructura de madera por dentro Para que aguantara el peso Ahí está Hice esta estructura para que aguantara el peso del rascadero Que no se fuera a doblar la lámina Y traté de usar una lámina que estuviera un poco plana Yo tenía estas láminas que ya eran viejas Y pues ya no eran canaletas Ahora estaban más planas Que cuando estaban nuevas Así que fue lo que hice Hice estos corrales con ese techo Para poder utilizar la parte de arriba Así como lo están viendo ahora Yo ya había hecho estos corrales antes Nomás que no los había mostrado Pero había hecho corrales así Que están acá Son los de acá Son los que están allá Son estos Como pueden ver Son todos estos Pero el techo era una lámina Muy Con mucha canaleta Pues para poner otra jaula arriba Pues no iba a sentar muy bien Que digamos Aparte de que era plástico Y se iban a quebrar Pero yo ya había hecho estos corrales Hace día tiempo Y como pueden ver Aquí en estos corrales De hecho hay gallinas culacas Estaban aquí un gallo y una gallina Y la gallina se enculcó Y la dejamos en paz En su propia jaula De hecho aquí hay tres Una Dos Y tres Salí a comer Escuchan que hago ruido aquí afuera Y salen ellas Y todas vienen atrás de mí Para darles de comer Tanto patos como gallinas Pero pues sí Nada más Este video es para darles un tip De cómo aprovechar bien su espacio Hacer este tipo de cosas Para que digamos Si yo vendo gallos O por ejemplo Las gallinas sacan sus pollitos Y yo las saco de aquellas jaulas Que están allá Simplemente desarmo los rascaderos Estos rascaderos son jaulas Que se pueden armar y desarmar Y si las desarmo Las puedes guardar Puedo desarmarlos Y los gallos moverlos Allá a tierra De hecho Por eso estos gallos Están aquí arriba Más que nada Por eso Porque ahorita mismo La gallina está Culeca Pero pues nada más Les quería dar Mostrarles lo que hice A mí me gustó Como quedó La verdad Pues bueno amigos Ya nos vemos En el siguiente video Adiós Chau